Bueno, aquí les vamos a dar unas instrucciones como pueden usar este zinc o lavaplatos y lavamanos. Lo que tienen que hacer ustedes es, ya esto trae incluido lo que es la batería, la batería. Ustedes lo que van a hacer es conectar la cigarrera, como le decimos, conectar el conector este de la cigarrera en la batería esta. Tienen el conector aquí abajo, lo conectan aquí, prenden la batería si quieren para chequear el voltaje de la batería, lo pueden dejar prendido si quieren. Y tenemos también las baterías aquí que son para el calentador, ahorita ya les explico donde van. Luego de conectarlo, la cigarrera aquí en la batería, si ustedes ven que la batería ya está demasiado baja, el conector lo tiene aquí atrás para la corriente, para la electricidad. Conectan su extensión aquí atrás y ya ustedes pueden seguir usando los lavaplatos, las lavamanos. Esta es la bomba para que bombee todo su agua, esta es para el agua limpia y esta es para el agua sucia. Tienen una idea más o menos, esta manguera la van a conectar ustedes para sacar toda el agua sucia. Lo conectan aquí, fácil de conectarla, ya la extienden hasta donde quieran, donde tengan su desagüe, donde quieran conectarla para sacar su agua sucia. Y luego aquí conectan el agua para poder usar el lavamanos sin poder usar la batería. Conectan el agua aquí, es el conector para la manguera. Esto no incluye manguera. Ustedes tienen que tener su propia manguera, la conectan aquí y ya no tienen necesidad de usar la batería grande que va adentro. Luego de eso, ya tener todo conectado aquí, conectan el gas. El tanque de gas de 20 libras. Tiene que ser de 20 libras con el conector especial para la máquina esta. Que tiene conector especial aquí. Vienen y lo conectan a mano. No es duro de hacerlo, solo lo conectan a mano. Lo conectan a mano y luego lo prenden. Tratan de apretarlo bien a mano y luego lo prenden. Lo prenden a todo lo que da para prenderlo. Aquí abajo, tiene el compartimiento para las baterías que les enseñe al principio de aquel lado. Las baterías van aquí abajo, si ustedes lo pueden ver. Van aquí abajo. Aquí mismo dice como van las baterías. Una va al lado arriba y la otra va al lado para abajo. Tienen cuidado con eso cuando las vayan a poner porque va a ser que no funcione. Tienen que seguir lo que dice la tapa aquí. Si quieren, no empujen las baterías con el dedo. Déjenlas un poquito afuera y la empujen con esta misma tapa. Para que tenga corriente. Para que la misma tapa haga corriente con la batería. Aquí mismo lo cierran. Y nada. Este controla la presión del agua. Y este controla la temperatura de que tan caliente ustedes la quieren. Si la quieren bien caliente. O la quieren más o menos tibia. O como ustedes la quieran poner. Ok. Ese es su calentador aquí. Aquí de este lado ustedes pueden ver. Ya va a salir el agua caliente como ustedes la quieran. Y pueden escuchar el click ahí del calentador. Y ya quedó ready ahí ya. Con su manguera conectada para el agua. Con su manguera para sacar el agua sucia. Este compartimiento es para el jabón. Está abierto. Si ustedes ven que se vacía. Pues ya le echan más aquí. Y ya siguen usándola junto con el papel. Ok. Eso es una idea como ustedes pueden usar esto. Y ojalá les sirva de algo. Es todo.